¿Qué hacer con los menores que delinquen? ¿Qué hacer cuando tienen menos de 16 años y ni siquiera pueden ser alojados en un instituto de minoridad o en el Complejo Esperanza? Hemos invitado a la doctora Ligia Tullián, que jueza en lo penal en Río Segundo. Hola doctora, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de darme el espacio para poner una palabra sobre el tema. Bueno, me parece que no todos tenemos muy en claro cómo funciona antes que nada la hoja de ruta, el organigrama. ¿Quién interviene primero ante un menor de esa edad que delinque? La CENAF, el juez penal juvenil. ¿Cómo es el proceso? Bueno, frente a un hecho delictivo que comete un chico o una chica menor de 16 años, la denuncia es siempre con la intervención policial y hay una consulta inmediata a los juzgados penales juveniles que somos quienes tenemos que definir si esa situación constituye o no un delito. y en función de eso, bueno, puede haber una atribución, una definición de que la conducta es delictiva, pero inmediatamente hay que dar intervención a la CENAF, que es el organismo de protección de derechos, para que ellos intervengan urgente, en lo inmediato, y valoren la situación y bueno, diseñen una estrategia, un plan de abordaje con ese chico o con esa chica y obviamente con su grupo familiar. O sea, el juez en una primera instancia determina o da una visión, pero le corre vistas o entra a jugar la CENAF. La CENAF inmediatamente, sí, sí. ¿Esto cambió? ¿Cambió por una disposición, por una ley desde el 2009? ¿Qué cosas cambiaron desde ese momento? En realidad, la intervención al CENAF como el organismo ejecutor de las decisiones de los jueces penales juveniles estuvo siempre, anteriormente con el Consejo del Menor. Eso fue siempre así. Lo que con los últimos años se ha modificado y hoy es una intervención o una decisión judicial que no se puede tomar, es la posibilidad de alojamiento de los chicos menores de 16 años en centros de detención, en centros socioeducativos, pero que son privativos de libertad. O sea, lo que se conoce como el Complejo Esperanza, digamos. Usted como jueza, va a un chico de 15 años, comete un asalto, puede matar a alguien inclusive. ¿Usted no puede alojarlo? ¿La ley le impide ponerlo en el Complejo Esperanza? ¿Entendí bien? Actualmente sí, digamos. Hay una normativa convencional que así lo indica, porque los chicos que no son punibles para la ley y nuestro Estado establece, nuestro país establece ese límite en 16 años, no pueden ser privados de libertad. Hasta hace un tiempo se ordenaban medidas de internación, de alojamiento institucional, pero luego hubo una evolución jurisprudencial y hoy, en todo nuestro país y en la provincia de Córdoba, muy fuertemente, hay una claridad respecto de que este alojamiento institucional, privativo de libertad, es improcedente, aun cuando los hechos sean graves, gravísimos, robos armados, hasta homicilios. Aun en esos casos está vedada la posibilidad del alojamiento en este tipo de instituciones. El problema grave que tenemos, al menos en nuestra provincia, y es una deuda a nivel estatal y a nivel institucional, es que no hay, para casos muy particulares y muy excepcionales, que es quizá el caso que ahora está saliendo en la prensa y que está siendo motivo de este debate, de este debate público, es que tampoco hay, frente a algunas situaciones que son excepcionales, porque el hecho de que sea tan estruendosa la conducta de estos chicos y de otros, no quiere decir que sea una regla ni que sean muchos numéricamente, son realmente casos excepcionales si lo miramos en proporción a todo el universo de adolescentes, y aún de adolescentes que cometen infracciones. Este tipo de infracciones siguen siendo numéricamente ínfimas, pero las situaciones se producen y en algunos casos en los que, como pareciera ser este, ¿verdad?, donde hay una carencia de apoyo y de soporte familiar, a veces es necesario separar a los chicos que están en esa situación de riesgo en su propia familia que no puede impedir esta conducta infraccional que lo pone en riesgo a él mismo, además de a los terceros. Y no hay ningún lugar donde poder trabajar con esos chicos en algún espacio que no sea el espacio de privación de libertad. Para ustedes, los jueces penales juveniles, es un dilema cuando se presenta un caso así. Al complejo Esperanza no lo pueden llevar y tampoco hay instituciones adecuadas. Nosotros, digamos, lo que hay que hacer, lo que corresponde hacer es derivarlo al organismo de protección de derechos que es una parte de Senaf y allí debieran tener las herramientas que hay muchas y se ponen en práctica, pero un abanico de herramientas que posibiliten abordar todos los casos, aún estos casos que llamaríamos excepcionales y gravísimos. Y esas herramientas o esas posibilidades no están. Y en algún punto no están. Por lo que estamos viendo en este caso no están. Lamentablemente la realidad nos demuestra que en algunos casos nos hacen falta algunas estrategias, algunas formas de intervención que no estamos pudiendo llevar a cabo. Bueno, ¿y qué pasa con las respuestas de la Senaf? Son en tiempo y forma, reaccionan de manera muy lenta. Todas las personas que tratan con ustedes están capacitadas. Porque, ¿sabe qué? La vez pasada entrevisté a la directora de Senaf, no pretendo hacer la polemización con la directora de Senaf, pero en Radio Dimitri le hice una nota. Y le pregunto a esta señora cuántos empleados tiene, 1.350. Y yo le digo, ¿por qué menos del 19% son profesionales? Se supone que hay profesionales en la materia abocados que deben laudar estas situaciones o resolverlas. y la mayoría es personal administrativo de maestranza de la burocracia, digamos. Bueno, la doctora Julia Reartes, me hablas vos de la secretaria de Senaf. Sí, sí, la entrevisté a ella, doctora. Sí. Bueno, yo la respeto mucho de una persona que tiene mucha trayectoria en niñez y en los cargos que ha estado con mucha solvencia y mucho compromiso. Yo creo que hay en la Senaf gente muy comprometida, muy formada y con mucha conciencia y claridad en la forma en que se tiene que trabajar. Sí me parece que la institución tiene este problema que no es la única, digamos, a nivel estatal. Una, quizá, demasiado burocracia y una deficiencia en el personal técnico, ya sea en los espacios institucionales como en terreno. Ahí también, digamos, hay alguna cuestión que tiene que ver con los acuerdos con los municipios porque la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes crea un sistema que es un sistema comunitario en el que hay una corresponsabilidad de la comunidad, de las instituciones locales que son los municipios y de los gobiernos más centralizados, provincia y nación. Entonces, ahí también hay una articulación que habría que fortalecer porque quien primeramente debe poner recursos es la propia comunidad, digamos, las instituciones inmediatas de la comunidad que están más cercanas. Bueno, ahí hay mucha deficiencia y esto sí es una falencia en la coordinación interinstitucional, digamos, salud, educación, que son dos agencias fundamentales para el trabajo coordinado con niñez y adolescencia y ahí hay una descoordinación con la que nosotros tenemos que lidiar y muchas veces, bueno, pelear, digamos, para poder sobrellevarla. A veces pasa en casos como el de Arali en Brinkman donde vemos que la SENAF ordenó o los asesorios o los especialistas en esa jurisdicción la revinculación de los hermanitos de Arali con una familia que evidentemente estaba enferma, una madre que no los podía tener. Entonces, uno dice, bueno, hay trabajo de campo o por ahí la historia de un niño que puede ser victimario o víctima de distintas situaciones termina en un expediente y se resuelve sin un trabajo de campo. ¿Qué dice la experiencia de ustedes en general? No le hablo de un caso particular. Yo le puse un caso particular porque fue muy mediático y estremecedor. Sí. Bueno, yo tengo en Río Segundo competencia múltiple y también soy juez de control de legalidad de niñez que es este tipo de medidas. El trabajo es no conjunto pero sí un trabajo que tiene que ver con que la justicia va a controlar y revisar y rever todas las medidas y las acciones que ha tomado la CENAF y en el interior eso se ve mucho con el trabajo de los equipos técnicos municipales de las áreas locales que tienen un trabajo bien en terreno. Allí hay informes técnicos y bueno, digamos, es a veces difícil poner en duda el dictamen o la valoración de un profesional. Desde el Poder Judicial tenemos las herramientas cuando consideramos que la decisión que se está tomando con relación a los niños no es acertada, también de revisar esa decisión de cuestionar objetar y revertir la decisión que ha tomado CENAF. Digamos, hay formas de control judicial. La última palabra, perdón, ¿la tienen ustedes entonces? Las decisiones en esos casos, la decisión exclusiva sobre la situación del niño y dónde permanece la toma CENAF. El juzgado tiene una facultad de revisión y en esa revisión sí puede ratificar o rectificar o modificar la decisión que ha tomado CENAF. Doctora, le hago las dos últimas preguntas, tenemos poquito tiempo pero le quiero sacar el jugo a este espacio de diálogo. A ver, ustedes también por la problemática social, la marginalidad, la droga, la destrucción de las familias, ¿están desbordados en general? Bueno, es la, parece una queja eterna, digamos, todos quienes trabajamos en las instituciones. Es valioso tener la palabra desde adentro. En las instituciones estatales sentimos un desborde que tiene que ver con el aumento de casos, con la complejización de cada situación que cada vez tiene más aristas. Hace 10 años una situación de niños con consumo de droga o adolescentes con consumo de droga era excepcional, ni decir hace 15 años, era un caso. Hoy toda la generalidad de los casos están atravesados por el consumo de droga de los niños y de los padres están atravesados por la pobreza, por la carencia económica, hay mucha emergencia de patologías de salud mental que tienen que ver también con el consumo, entonces hay una complejidad que hace que sí, las instituciones estamos siempre como al límite de la capacidad de trabajo. Y en muchos casos me imagino al borde de la mala praxis como puede estar un médico en una guardia cuando le llegan un montón de pacientes juntos y hace lo humanamente posible dentro de las herramientas con que cuenta y la infraestructura. Doctora, y la otra cuestión, siempre que hay inseguridad aparecen palabras mágicas y vendedores de humo de todos lados, bajemos la imputabilidad a los 15, a los 13, a los 12, a los 8, ¿usted tiene posición tomada con respecto a este debate que está instalado? Sí. Sí, sí, tengo, digamos, una posición clara y estoy convencida de que bajar la edad, que lo que procura es habilitar justamente la prisionización de los chicos a más temprana edad, no garantiza nada. La promesa punitiva, la promesa de la cárcel como solución no sirve ni para los adultos ni para los adolescentes que están alcanzados por la ley penal juvenil ni mucho menos para los que están por debajo. la situación de encierro por sí sola no mejora nada. ¿Ningún chico va a dejar de delinquir, de robar, de matar? Absolutamente, además no tiene, además la amenaza de pena no tiene un efecto disuasivo como se supone que lo tiene, tal cual, eso es exactamente como lo estás diciendo, pero luego tampoco esos espacios garantizan nada ni, por ejemplo, se dice mucho ahora que otros países de nuestra región tienen edades más bajas que la nuestra de punibilidad y no hay ninguna medición que diga que esos países han reducido la delincuencia infantil o adolescente, no han logrado reducirla a partir de la baja de la edad, o sea que eso no proporciona una mejora entendida como medida de seguridad ciudadana. Doctora, le agradezco estos minutos, muy valiosa la charla. gracias a vos por el espacio. Gracias.